Hola amigos sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un programa donde nosotros podemos hacer una mejora genética para obtener los mejores animales que podamos tener sin tener que invertir un solo peso. No vamos a soltar nada de dinero, el negocio es diferente pero nos permite que podamos conseguir los mejores vientres para que avancemos en el proyecto que queremos desarrollar. Un proyecto donde podemos obtener las mejores madres gracias a una sociedad que vamos a comentar ahora y que nos va a permitir obtener la mejor genética posible sin tener que desembolsar como decíamos antes un solo peso. Como decíamos en este tipo de modelo de negocio no tenemos que invertir nada de dinero, pero no necesitamos si nosotros para poder desarrollar un proyecto genético, un proyecto donde podamos mejorar los animales, donde podamos aumentar las cargas, donde podamos tener animales excelentemente productivos, no tenemos los recursos, no tenemos cómo invertir o si lo pudiéramos hacer sería realmente lento. Este modelo de negocio te va a permitir que tú en poco tiempo tengas el mejor ganado posible sin tener que invertir un solo peso. Eso no quiere decir que no tengas que pagar, eso no quiere decir que no tengas que dar alguna contraprestación al servicio de obtener los mejores animales para tu ato. Pues bien, hoy en día ustedes conocen el tema de la transferencia de embriones, muchos han querido ponerla en práctica en sus ganaderías, pero realmente la transferencia pues tiene unos costos más elevados que la inseminación, pero que nos permite obtener animales de buenas calidades y animales de una genética excepcional. Por lo tanto, nosotros si queremos tener animales élite o una raza que no existe o que es muy difícil de conseguir, nosotros a través de la transferencia de embriones podemos acercarnos a conseguir esos animales o esa raza determinada o ese cruce determinado y lograrlo hacer en poco tiempo. Eso es lo que nos permite la transferencia de embriones, obtener animales de mejor calidad en poco tiempo y solamente se puede conseguir de forma rápida a través de la transferencia de embriones o comprando los animales. Y si en este caso, como estábamos hablando, no tenemos los recursos para hacer un plan de mejoramiento genético para adquirir animales, este es el modelo de negocio que tú estás buscando. Y ahora sí, para que sepan de una vez en qué consiste este modelo de negocio, pues vamos a detallarlo de una forma explícita, de una forma amplia para que lo puedas entender y que puedas mirar si realmente este tipo de modelo de negocio es el que tú buscas para desarrollar tu ganadería para que llegue a otro nivel diferente, a un nivel mucho más arriba y logres tener una ganadería excepcional. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? No sabes cómo hacerlo. ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en la distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Para poder comenzar con este tipo de negocio lo que necesitas es tener vacas, vacas de cualquier tipo o vientres. Necesitamos de cualquier raza, de cualquier cruce, únicamente tenerlos reproductivamente, bien, en buenas condiciones, animales saludables y que se puedan preñar. Animales que realmente puedan ser funcionales, no importando la raza que sean. Esa es la ventaja que tenemos, que la inversión que de pronto ya tenemos en ganado, que de pronto tenemos que hacer en ganado, no va a ser tan elevada ya que no necesitamos comprar los mejores animales del mercado o unas razas que realmente son costosas. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos tener vientres y tener en una cantidad de al menos unos 20 a 30 vientres para poder desarrollar este negocio. Este negocio consiste en que nosotros ponemos esos vientres y hay otros laboratorios u otros ganaderos que están interesados en desarrollar cierto tipo de embrión, cierto tipo de ganado y que nosotros buscamos lo mismo. Es decir, por ejemplo, quienes estén pensando en producir ganado para leche F1 girolando y no tienen las vacas en su finca suficientes para poder hacer esos embriones, necesitan lo que nosotros vamos a aportar, lo que se llaman receptoras. Son vacas que estén bien, que pargan bien, que estén reproductivamente activas y que nosotros podamos sincronizar y prestar para que se coloquen esos embriones. El negocio funciona así. Ellos, el ganadero, el laboratorio o con quien hagamos el negocio, van a colocar todos los tratamientos hormonales, van a colocar esos embriones y van a colocar el trabajo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Poner el ganado, estar pendiente de cuidarlo, alimentarlo y cuando las crías nazcan, entregarlas una vez sean destetadas. ¿Y qué vamos a entregar? Pues la mitad de lo que se produzca. La mitad va a ser para nosotros, la mitad va a ser para ellos y partiremos uno a uno. Es decir, escoge primero uno de los dos y después escoge el otro hasta que lleguemos a la totalidad de los animales producidos. La ventaja que tiene la transferencia de embriones es que normalmente vamos a tener las garantías de poder preñar nuestras vacas. Las transferencias se trabajan a diferente de la inseminación a garantizar la preñez. Es decir, tres meses de preñez de un embrión garantiza que esa preñez va a salir adelante. Por lo tanto, quienes van a hacer el trabajo de transferencia no va a garantizar tener vacas preñadas de 90 días o tres meses. Entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de tener entre hembras y machos la mitad de los animales que nosotros colocamos como receptoras. Si nosotros tenemos 30 vacas, pues 15 animales serán para nosotros. Las hembras serán las que nos permitan repoblar el ato y los machos seguramente saldrán para venta. Pero el negocio va a ser bueno desde el punto de vista que no tenemos que invertir nada desde el principio. Lo único que tenemos que colocar esos vientres y esas crías llevarlas hasta el destete. Por lo tanto, si son vacas lecheras, nosotros las vamos a aprovechar. Si ordeñamos con ternero, lo vamos a aprovechar y vamos a tener esas crías hasta el momento de partir, al momento de destetar en el que se concrete. Si se concreta a los cuatro meses, a los cinco meses, a los siete meses, al tiempo y peso que se determine y se acuerde en ese contrato. En ese contrato lo que permite también es que si nosotros por algún motivo no quisiéramos algunos de los animales que nosotros estamos adquiriendo en este compromiso, podríamos vendérselos a quien coloca los embriones o a quien es nuestro socio para colocar esos embriones. Y nosotros no necesitamos tantas hembras, podemos hacerlo así, vender lo que nos sobre a esa determinada persona. Quieres aumentar las cargas en tu finca, tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semillas con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semillas que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semillas. Luego replicar ese banco de semillas y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Si los necesitamos, lógicamente es la forma más estratégica como encabezamos nuestro programa, como decíamos, de poder lograr tener la mejor genética que podemos adquirir sin tener que invertir un solo peso. Para aquellos que tengan la capacidad de invertir, de hacer sus propios embriones, de trabajar todo el mejoramiento genético, pues lógicamente esto de pronto no es un negocio atractivo. Pero para aquellos gatos que son más pequeños, que no tienen los recursos y que quieren mejorar, es una gran alternativa. Podríamos pensar que compartir la mitad de las crías sería mucho. Pero si nosotros hacemos números de la inversión que tenemos que hacer en fabricar esos animales de alta estándar, de alta genética, de alta calidad y en la inversión que hay que hacer en hormonales, en el pago de quienes van a hacer todo ese trabajo, del semen, de los embriones, etcétera, etcétera, realmente es amortizable y es justo. Pero nosotros tenemos, como vuelvo y digo, tenemos que evaluar si este es el tipo de modelo de negocio que nosotros queremos desarrollar o si no lo es. En todo caso es una alternativa que se puede comenzar, como decíamos, con pocos animales. Pero si tenemos más cantidad de animales, lógicamente más rápido podemos hacer nuestro ato. Si tenemos un ato a lo mejor de 100, 200, 1000 animales, podemos mejorar haciendo embriones de animales que realmente buscamos de alta genética, sea para el evento, sea para hacer nuestra propia ganadería, una ganadería mucho más élite de lo que tenemos, porque nosotros podríamos tener las bases cebollinas, bases cebollinas comerciales como receptoras. Sirve cualquier tipo de animal, mientras reproductivamente esté activo y esté en buenas condiciones de alimento, nos sirve cualquier raza, cualquier cruce. Con lo cual no es exigente que nosotros podamos poner los vientres sin necesidad de que sean vientres élite o vientres de determinados cruces o razas. Y eso nos va a permitir que nosotros tengamos un plus porque muchas veces cuando se tratan de hacer embriones en otras ganaderías, necesitan mucha cantidad de receptoras y conseguirlas en la misma finca a veces es difícil. Por lo tanto es un modelo de negocio que podemos establecer, que podemos utilizar y que puede ser realmente viable. Lo podemos manejar durante un cierto tiempo o lo podemos instaurar para siempre y tener para servicio de todos los ganaderos que haya en la región o que haya en la zona, es la disponibilidad de receptoras permanentes para que puedan hacer sus trabajos de embriones y podamos nosotros con nuestras vacas tener los animales que otros necesitan y recibir la genética. Como decíamos, el negocio puede ser para que nosotros recibamos la mitad de esos ganados o podamos venderles al que nos colocó esos embriones el resto de la parte que nos corresponde. Ya eso determinado de acuerdo a la cantidad de animales que ya tengamos, de acuerdo a lo que hayamos conseguido y los objetivos productivos que nosotros queramos tener. Pero como modelo de negocio es increíblemente bueno para aquellos que no tienen el capital para desarrollar una ganadería, para hacer un mejoramiento y que buscan a través de este negocio poder hacerlo, poder conseguir una mejor ganadería. Si les ha gustado nuestro programa de hoy, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse y si quieren seguir conociendo más sobre ganadería, no olviden seguir visitando el canal y ver otros videos de nosotros que les va a complementar la información que hoy ven o les da a dar otro tipo de información diferente para que su ganadería pueda desarrollarse de una forma eficiente y rentable. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.